Buses urbanos en Guayaquil no operarán este jueves 23 de marzo. Soy Gino Farfán y estas son las tres noticias del día. El Gremio de Transportistas de Guayaquil anunció la suspensión del servicio para exigir el aumento del precio del pasaje a 40 centavos, medida que no ha sido aceptada por el municipio de la ciudad. La suspensión del servicio es indefinida. El presidente Guillermo Lazo reformó un decreto para dar viabilidad al bono de arrendamiento de vivienda para personas damnificadas por el sismo. Los requisitos para acceder a este bono son ser damnificado por desastres naturales, tener una vivienda afectada y además estar dentro de una zona en estado de emergencia. Por medio de un tuit, el presidente Guillermo Lazo expuso su insatisfacción con el primer mandatario de Argentina, Alberto Fernández, esto tras la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte. Lazo asegura que Fernández puso por delante su amistad con Rafael Correa en lugar de la relación entre ambas naciones. Fernández respondió que los responsables están en Ecuador y no en Argentina.